Es la auténtica y original marca musical del maestro Glicerio Guali García y su saxo de oro con la auténtica chilita enamorada, Mili Ponte ¿Qué más buscabas? ¿Qué más querías? Si te pido en la vida ¿Qué más buscabas? ¿Qué más querías? Si tú eras todo en mi vida Ahora vienes a buscarme porque te has quedado solo Por buscar otros placeres has dejado nuestra casa ¿Qué más buscabas? ¿Qué más querías? Si te pido en la vida ¿Qué más buscabas? ¿Qué más querías? Si tú eras todo en mi vida Ahora vienes a buscarme porque te has quedado solo Por buscar otros placeres has dejado nuestra casa ¡Dame otra oportunidad, Mili, por favor! ¿Qué más buscabas? ¿Qué más buscabas? ¿Qué más buscabas? ¿Qué más querías? Si te pido en la vida ¿Qué más buscabas? ¿Qué más buscabas? Si tú eras todo en mi vida Ahora vienes a buscarme porque te has quedado solo Por buscar otros placeres has dejado nuestra casa Ahora vienes a buscarme porque te has quedado solo Por buscar otros placeres has dejado nuestra casa Así baila, así goza, Arturo Balvin y Maricruz Cancella Y nos vamos, admirador de Chubana, Robes, Roni, Verástegui, Romana y yo No soy culpable para que ahora estés llorando Estás pagando, ahí tienes lo que has querido No soy culpable para que ahora estés llorando Estás pagando, ahí tienes lo que has querido Me dejé llevar sin saber que hoy estaría llorando y sufriendo Las santiagueras de hoy y mañana Las hermanas, Sarita y Biancaquino Una guatacita, una movidita Así y así, así y así Bailando, gozando Guali Producciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video